Mi nombre es Juan Roberto Meléndez, soy el número 99 en la nación de haber sido libertado del corredor de la muerte por un crimen que no cometí en el estado de Florida. Soy miembro de una organización que se llama Witnesses to Witnesses, testigo de inocencia. Y es una organización que puede alquilar oradores que dan charlas sobre la pena de muerte. Tenemos un número de oradores que pueden dar clases, charlas en universidades, institutos, colegios, iglesias y en cualquier conferencia que tenga que ver con asuntos de justicia. La dirección es WW, Witnesses to Witnesses, cualquier institución que necesite un orador que pueda hablar de la pena de muerte, contacta esa dirección.